Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si me da que no te gusto, no te acerques así Le dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando que se enamoren para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer No, tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel No, me dejas empaticando solo y triste mujer No, te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quiere que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te muera Mentirosa, no me importa que de amor te muera Traicionera, tú eres una traicionera Tú mami me engañaste y te fuiste con cualquiera Traicionera, tú eres traicionera Tú, tú me dejaste y ahora tengo una mejor que tú Si me dices que me amas no te voy a creer No, tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel No, me dejas empaticando solo y triste mujer No, te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, tú eres traicionera Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quiere que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te muera Oh, 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 oh Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Tú me dices que no es cierto, que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quiere que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Como es, como es, en mi vida real Como más se te produce, en Rodeo Nose Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Como más se te produce, en Rodeo Nose